Los saludo desde el hotel World of Astoria, estoy con alguien que ha creado un personaje inolvidable. Andy, muchas gracias por estar aquí. Gollum es parte de nuestra cultura. Él está más allá de un film o de una serie de films. ¿Qué significa para ti esta repercusión del personaje? Desde el principio, noté que era un personaje que había sido dibujado de una forma increíble por el propio Tolkien. Y luego, con la creación del rol, fue algo que se tradujo así. Entonces, tener la oportunidad ahora de ser de nuevo este personaje es algo fantástico. Durante El Señor de los Anillos fue extraordinario su desempeño, pero ahora tener la oportunidad de hacerlo ahora es algo increíble. Tal vez yo no estaba preparado para que Gollum fuera recibido de tal forma en la cultura popular. Y eso fue un shock para mí. Y el hecho de posesionarme de nuevo del personaje como tal ha sido todo un reto. Entonces, desde el principio siempre fue un gran trabajo, muy demandante. ¿Cuál es el significado de lo que ocurre en tu trabajo? Usas tu cuerpo, no eres tú totalmente, pero tus talentos y habilidades están allí. ¿Esa es la naturaleza real de la actuación, lo que vemos cuando vemos a Gollum? Por supuesto que sí. La posibilidad de capturar los movimientos no es un tipo de la actuación, no es un género de la actuación, es una tecnología. Entonces, tienes que imaginarlo como una potencia, como una posibilidad. Normalmente, un actor como yo, por ejemplo, o en otras películas, tal vez nos ponemos un disfraz y caracterizamos a un personaje. Pero a esto hay que pensarlo como algo que va más allá para generar el rol. Entonces, la forma como se aproxima uno a nivel psicológico y emocional es tal vez la misma. Por ejemplo, algunos personajes, los orcos o los enanos, tal vez no son reconocibles y se esconden detrás de. Y en el COVID fuiste asistente de dirección. ¿Cómo fue esa experiencia? Ha sido fantástico. Un gran reto. Enorme para mí, para mi carrera. Yo, de hecho, no me había dado cuenta de que lo iba a hacer finalmente hasta cuando llegué y estaba ya haciéndolo, de hecho. Y fueron, bueno, grandes días y muy largos días de trabajo en distintos niveles. Las secuencias, todas fueron demandantes y primariamente tenía yo deseo de estar allí. Y de una u otra forma, había aproximado o me había aproximado de una forma distinta al trabajo que ya habíamos hecho antes. Y tenía una base regular de conocimiento sobre este mismo trabajo. Pero finalmente, son distintas opciones y un gran trabajo el que hay allí. El tomar decisiones y finalmente liderar un proceso para manejar a los actores y todo, es muy importante. Lo que hace Gollum único es que no hemos visto un personaje que muestre tan claramente los aspectos buenos y malos de un ser humano. En él se ven esos dos opuestos de manera muy bien reflejada. ¿Cómo ocurre la interpretación de esos dos polos? Cuando empecé a trabajar en el personaje para el Señor de los Anillos, fue muy importante para mí establecer una identidad emocional para el personaje. Porque aun cuando pueda verse muy bien como criatura, hay características que tienen que hacer resonancia para que finalmente lo identifiquemos como finalmente algo que tiene un carácter de humanidad. Entonces, para mí, finalmente estuvo todo basado en el poder del anillo. Para Gollum es ese poder de atracción. Y eso finalmente fue muy importante para mí, para basarlo, para tener una base muy tangible, para construir al personaje. El tema del poder del anillo, que totalmente lo controla, lo supera, es superior realmente a sus fuerzas. Y obviamente lo modifica a nivel físico, emocional, vocal, todo lo determina desde allí. Muchas gracias, todo un placer.